Gracias a los hermanos y nuevamente por estar con la vocación de este lugar maravilloso que nos comunica. En él, su personal técnico, Sonido Lucio, muchísimas gracias a todos y cada uno de los profesores que entrenó a sus alumnos para que esta noche fuera posible tomar el aplauso para ellos también, cada uno de los profesores de la participación. Y una vez más, gracias, señor embajador, por su presencia y por su colaboración y todos los que han hecho posible este evento, pero sobre todo a ustedes, queridas familias Suzuki de Buenos Aires, se viene la última intervención de la orquesta. Siga. Gracias. 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 Спасибо. Спасибо.